En días recientes, una famosa ingeniera de nanotecnología publicó en redes sociales una imagen que desafía a los internautas a distinguir a un gato agitando la cabeza o el móvil de un lado para otro. Michelle Dickinson, de Gran Bretaña, difundió en su cuenta de Twitter una imagen con líneas blancas y negras que tiene una figura oscura detrás, solo se puede ver la ilusión óptica si sacudes la cabeza, dice la publicación. Modelo le llena el tanque a varios posa desnuda en fila de gasolinera evidentemente, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues mientras algunas se maravillaban con lo que veían, otros opinaban que no hacía falta moverse para anotar al gato escondido. Al momento se ha generado una discusión en la red al respecto. Con más de 1.800 retuits y 3.289, May. Gusta, el desafío traspasó las fronteras de Nueva Zelanda, lugar donde radica actualmente Dickinson.